Ahora sí, es oficial, William Levy está soltero. A través de una publicación, el guapísimo actor dio a conocer que su relación con Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin. En la sección de historias a través de su cuenta de Instagram, William Levy escribió Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar. Lo intrigante y muy sospechoso de todo este asunto es que después de tan solo 10 minutos, William Levy eliminó por completo esta historia. Sin embargo, muchísimas personas lograron tomarle foto a la publicación y compartirla a través de diferentes redes sociales. Hasta este momento, William Levy no ha salido a dar ninguna explicación al respecto. Y seguimos esperándola. Probablemente alguna persona ajena a William Levy. Se infiltró en su cuenta y publicó esto, en forma de broma. Aunque tal vez William Levy sí lo quiso dar a conocer. Pero tal vez al final se arrepintió. Lo cierto es que también las redes sociales de Elizabeth están totalmente inactivas. Hasta hace poco, William Levy y Elizabeth Gutiérrez eran considerados una de las parejas más famosas de todo el mundo de la farándula. Sin embargo, como era de esperarse, esta pareja ha tenido bachecitos bastante grandes en su relación. Lo cierto es que después de pasar 17 años juntos, William y Elizabeth no se podían salvar de tantas controversias. Ellos se conocieron en el 2002 cuando participaban en el show. Protagonistas de novela. Inmediatamente comenzaron un noviazgo. Para el 2006, ambos dieron a conocer qué esperaban a su primer hijo, Christopher Alexander. En el 2008, William protagonizó Cuidado con el Ángel junto con Maite Perroni. Todo el mundo aseguraba que entre ellos había algo más que una amistad y compañerismo de trabajo. Para junio del 2009, Elizabeth y William anunciaron por primera vez que ellos se habían separado. En ese momento, William Levy protagonizaba la telenovela Sortilegio, junto con la guapísima Jackie Bracamontes. Tanto Jackie como William siempre lo negaron. Pero en el 2017, a través de una entrevista, Jackie Bracamontes dio a conocer que sí mantuvo un pequeño romance con William Levy. En ese momento, la actriz dio a conocer que siempre tuvo dudas de entablar una relación con el actor, porque sabía que su situación era complicada. Qué casualidad que al terminar las grabaciones de Sortilegio, William se fue corriendo a los brazos de Elizabeth, ya que en marzo del 2010, la pareja le dio la bienvenida a su segunda hija, Kaylee Levy. A partir de ese momento, los escándalos surgían aproximadamente casi cada mes. Literalmente hubo de todo, desde cuernos, rompimientos, infidelidades, relaciones íntimas con otras personas y actitudes no del todo correctas. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.